Pero, yo no sé, como que alguien habló por ahí atrás y dijo que tú eras bipolar y me dice, ¿qué es eso? ¿Cuál es el cuento? ¿Qué fue lo que pasó? No es que yo soy bipolar, es que yo tengo mucha pasión para mi trabajo. Tengo mucha pasión y soy bien competitivo. Me gusta ganar, me gusta perder. Y Casanova es más suave, más viable, le encanta a la gente. Y para mí es nada más, ganar, ganar, ganar. Y por eso tú tratas de desvenenar a mi amigo. No, la anécdota es la siguiente. Nosotros estamos, ok, fue una bendición para mí tener a Emilio de compañero de cuarto porque, vamos a hablar de español y ellos pues que se las arreglen. Yo me las he tenido que arreglar la mayor parte del tiempo cuando ellos hablaban. Yo nos la llevamos divinamente y en un momento, fuimos cinco, en un origen, y Emilio decía, que le vienen a estos tres para quedar a los tres. ¿Y que ustedes querían quedarse solos en el cuarto de nosotros? Para ser el cuarto de nosotros. Tú querías curarle la enfermedad del bipolar. Yo les hice un diagnóstico. No soy mi bipolar. Eventualmente, eventualmente, se eliminaron los tres y nos quedamos nosotros con el cuarto para nosotros y tenemos el cuarto todo para nosotros.